No esperaron que pasara un mes para traernos soluciones. Ese es un aplauso de todos los vecinos para ustedes. Muchas gracias. Así como lo proyectimos la primera semana que ocurrieron los hechos, juntamos al Consejo Minero, a la Gobernación Regional, ayudados por esta colaboración público-privada para reconstruir. Es un ejemplo más de cómo podemos sumar esfuerzo y asociarnos con el gobierno regional, con desafíos que tiene experiencia, con los recursos de la industria, para sacar adelante un proyecto emblemático. Y tenemos que entregar soluciones definitivas. En ese sentido, agradecer al desafío Levantemos Chile, al alcalde también la disposición que ha tenido desde el día uno de cooperar, porque este es un trabajo que también la municipalidad es clave, y por sobre todo a los vecinos. Y hoy en día, gracias a Levantemos Chile, que esperamos que se quede en este lugar, apoyándonos, más adelante volvemos a sonreír.